La Fundación te queremos ayudar para niños quemados de Coatzacoalcos y a conocer a los medios de comunicación la entrega de sábanas y toallas para el área de pediatría del Hospital Regional de Coatzacoalcos. Xochitl Mortera Hernández, presidenta de la asociación, explicó que no solo beneficiarán al nosocomio, también llevarán este apoyo al albergue de personas de la tercera edad en el estero del pantano, del que está a cargo la parroquia San José, y al refugio Posada de Belén de la ciudad. Que vamos a ir a entregar para que se puedan utilizar en el área de pediatría del Hospital Regional Valentín Gómez Farías y también en el área de neonatos. También hay unas toallas que vamos a elegir para Posada de Belén y donamos al padre Uriel Medina una alfombra que va a ayudarle mucho al asilo. Esto es solo parte del apoyo que hace el patronato de damas voluntarias del Hospital Regional y la fundación, participando con empresas privadas, en este caso un hotel de gran prestigio en la ciudad, que donó a la asociación este beneficio, por lo que el llamado fue al resto de los hoteles a colaborar con la comunidad desprotegida. Queremos hacer esto público porque este es el inicio de algo que puede ser mucho más grande si ustedes como medios nos ayudan y los hoteles se unen a nosotros para que las sábanas en buen estado que nos están donando, nosotras las podamos entregar en el Hospital Regional. Fueron más de 100 piezas las que serán entregadas. Por otro lado, la fundación dio a conocer que en lo que va del año ya han atendido 15 casos de personas que han sufrido quemaduras, la mayoría menores de edad, por accidentes dentro del hogar. Con imágenes de Héctor Jauregui, Enrique Burgos, Más Noticias.